¡Hola, Bumisitos! ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si Dego Bumisito le pega una cachetada a ese hombrecito? ¿Qué pasará, Bumisito? Bueno, todo rima, ¿no? O sea, ahora soy un freestyler y hago raps de los Bumisitos, que estamos todos preciositos. ¡Deja tu like para que Dego haga un bailecito! ¡Oh! ¡Le di una cachetada, amigos! ¡Ay, no! ¡Pero ahora tengo que aguantar! ¡Ahora tengo que aguantar! ¡Ay, no! ¡Me pegaron otra cachetada, chicos! ¡No! ¿Qué ha pasado? A ver, tenemos que darle justo en medio, amigos. ¡Pum! ¡Súper cachetoso! ¡Eso! ¡Tremenda cachetada que le dimos! ¡Ay, no puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Me dieron otra cachetada, amigos! ¡Pero es que este sacito del rato! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Le queda poca vida! ¡Le queda poquísima vida, man! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Le queda uno de vida! ¡Le queda uno de vida, amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, que ya no aguanta más mi personaje! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Chicos! Mira, le voy a dar una cachetada pequeña. Pequeñísima. ¡Ay, no! ¡Pero salió volando! ¡Pero qué ha pasado! ¡Uy, chicos! ¡Hemos ganado! Pero este juego, este juego es malévolo, chicos. Esto no lo deben hacer en la vida real. Nadie debe pegarle cachetadas a nadie. Y lo que deberían hacer, amigos, es seguirme, obviamente, aquí en YouTube. Seguir a Degos, suscribirse al canal de Degoboom. Y si quieres ser un boomy de verdad, también tienes que seguirme en Instagram, amigo. Porque vamos a estar regalando Degos, Degos Books. Bueno, libros de Degoboom. Si me sigues aquí en Instagram, pues voy a estar dando al azar el día domingo un regalito. Bueno, tres libros. Vamos a dar tres libros a todos los que me sigan. Bueno, algunas personas que me sigan, es un sorteo. Es un sorteo. Instagram, amigos, en la descripción. A ver, le vamos a dar otro cachetoso. ¡Pum! ¡Vámonos! No le quité mucho, chicos. ¡Ay, no! Me va a derrotar. ¡Oh! Me quitó como 40 de vida. No me lo puedo creer. Esto está dificilísimo. Ok, ahí le quito 35. ¡Vámonos! ¡Eso! Le quitamos 35. Tiene 56 de vida. ¡Ay, no, chicos! Ahora se viene él. Me va a golpear. ¡Uy, men! Me quedó... Espérate, me pegó despacio. Nosotros le pegamos. ¡Vámonos! ¡35! ¡Uy! Le pegué con las dos manos. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué es esto? ¡Ay, no aguanto más de un tiro! Me puede matar. ¡Ay, no! Me queda 3 de vida, chicos. Me queda un tiro. ¡Pum! ¡Eso! ¡Hoy salió volando de la plataforma, amigos! Un aplauso para Dego. ¿Cómo bailo ahí? El baile de las cachetadas. Es que, de verdad, esto no tiene mucho sentido, amigos. No sé, estos juegos raros. Es más, ahora me estoy enfrentando a alguien que tiene 154 de vida y yo tengo 100 nada más de vida. ¿Pero cómo le vamos a hacer, Bumi? Yo creo que lo que hay que hacer es darle nada más 35 todo el rato. Eso. Tremenda voltereta. ¡Pum! ¡De una! Y ahora se nos viene de vuelta. A ver, ¿cuánto me quitará de vuelta? ¡Uy, chicos! Esto se ve difícil. Tengo que quitarle 35 todo el rato. ¡Pum! Le quedé 64 de vida. ¡Muy bien! ¡Eso es muy poderoso, amigos! ¡Ay, no! ¡Cuidado! Ok. Me queda 30 de vida. Creo que estoy muerto, ¿eh? Si me mata ahora, ya valí caca. ¡Vámonos! ¡Ay, no, chicos! Creo que ya valí. Creo que ya estoy, ¿eh? Ya perdí. Creo que ya he perdido. ¿Sí? ¿Por qué me va a dar un golpe? ¡No! ¡No, chicos! ¡No me ha ganado! ¡No puede ser! ¡Es en serio! ¡He perdido! ¡No, chicos! ¡Soy un desastre! ¡Soy un desastre! Pero si era imposible, chicos. No, los he decepcionado en este juego de las cachetadas. Pero bueno, vamos a intentarlo otra vez, chicos. Pero necesito, claro. Necesito. Mira, tengo 375 de dinero con razón. No había comprado vida. Yo podía comprar vida e incrementar mi poder también. Me acabo de dar cuenta. Por eso está esto del dinero. Porque así yo puedo mejorar mi vida. Tener más vida y más fuerza que los demás personajes. Y así quito más de vida, amigos. Miren, ahora le puedo quitar 54 de vida por cada golpe. Y además, podemos cambiarnos de ropa. Pero por ahora es la única que tenemos. Así que vamos a darle, chicos. Estoy en el nivel 3. Así que creo que podemos, al nivel 4, cambiarnos de ropa. ¡Eso! Le di una cachetada pequeña. Pero no jugémonos. Vámonos, chicos. Cuidado. ¡Oh! Me pilló de sorpresa, cracks. Pero miren, le voy a quitar 54. ¡De una! ¡Oh! ¡Qué buena, chicos! Ahora soy muy fuerte. Ahora no me va a derrotar este crack. Me ha quitado 88. Ok. Yo le voy a quitar 44. Y le queda 12 de vida. A la otra lo derrotamos. Vamos, amigo. A ver. ¡Uy! Me dejó a 49 de vida. Es muy poderoso. Pero bueno. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Nos tiramos de la plataforma. ¡Soy el más poderoso! ¡Dego Man! Las cachetadas de Dego son las más poderosas, amigos. Tú has ganado. Ganamos 375 de dinero. Igual voy a mejorar mi poder. Y voy a mejorar mi vida. Eso. Tengo muchísima vida. Vamos a continuar, chicos. ¡Ay, no! Que me estoy peleando con una piñata, chicos. ¿Es en serio? Vamos. Rompe la piñata, Dego. ¡Bum! ¡Bum! Eso. Ok. ¡Bum! ¿Qué pasó? ¿No la pude romper? ¡Has perdido con una piñata! ¿Es en serio que perdí con una piñata? ¿Qué me estás comentando? De verdad. Bueno, este tipo tiene cara de cerdo. ¿Qué es esto? El cerdito tiene cara de cerdo, men. ¡Bum! Ok. ¡Vamos! ¡Chao, loco! Pero tiene mucha vida el cerdito, chicos. Está complicado. Está complicado. A ver. ¡Uy! ¡Me quita 59 de vida! Ok. Vamos. 54 le quitamos. ¡Prum! Bueno, 64 le quitamos. ¡Ay! No sé si pueda, chicos. Contra el cerdito me quito... ¡Uy! Me queda 73 de vida. Es ahora nunca, men. ¡No! Le quité 57. ¡Uy! Pero si aguanto ahora, lo puedo derrotar, chicos. Vamos, 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 vamos. ¡Uf! Si aguanté, si aguanté. Lo vamos a derrotar. Tengo que quitarle 65. 64. Bueno, ya está. ¡Le tiramos al panzón! ¡Chao! Eso, chicos. Recuerda seguirme en Instagram para demostrarte que soy muy fuerte. Sígueme en el Instagram ahora. Si quieres ser un bumi de verdad, como un bumi, ¿no es cierto? Sígueme loco. Está en la descripción. ¿Por qué sigo viendo publicidad de yo, chicos? De verdad. Pero bueno, es para ganar puntos. Y miren. ¡Nivel de premium! Ok, hay que luchar contra este tipo y me dan 1.800 de dinero. Pero no voy a luchar con él porque me falta poder y fuerza. Entonces, si hubiese perdido contra él, yo creo. Mira, ya tengo 200 de vida, pero me falta más poder. Y ahora vamos a 225 de vida. Pero necesito más poder y necesito mucho más, chicos. Igualmente, miren, para reclamar las siguientes skins me piden ver un anuncio. ¡Son puros anuncios que hay que ver, loco! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! Eso, le dimos un buen golpe. Pero este tipo se ve potente, así que cuidado. ¡Uy, me quita 72! ¡No puede ser, amigos! Yo le quito 35 ahora. ¡Eso! Te me cuidas, crack. Pero a ver, se viene, se viene, se viene. ¡Se viene la vuelta! ¡Pum! Me quito 52, me quito poco. Ya, aquí lo derroto, chicos. Aquí lo derroto de uno, le quité 64. ¡Eso! Un golpe más y ya valió verdura. Sí, se ve medio debilucho. Es un enclenque, amigos. Me queda 30. ¡Uy! Golpe portal para la casa. El Dego es más poderoso, amigos, bailando. Podemos ver un anuncio y reclamamos 600, chicos. Pero creo que lo multiplicamos por 5, ¿no? A ver, vamos a ver el anuncio de una. Vamos a ver, chicos. Reclamar, reclamamos. ¡3.000 de dinero! ¡Buena! Un aplauso para Dego viendo un anuncio. Me esforcé viendo un anuncio, amigos. Y ahora voy a mejorar mi vida. Eso, el poder también. Vamos a mejorar la vida al... ¿Cuánto puedo mejorarla? Al 400. Vamos a ver anuncios y todo para mejorar mucho más. ¡Muy bien, amigos! Tengo 350 de vida. Así que con esto ya... Oye, ¿pero por qué me enfrento a una señora, chicos? ¡Ay, no! Le golpeo, bro. ¿Cómo te voy golpeando a una señora, chicos? ¿O es un chico? No lo sé, ¿eh? Es que como el peinado es medio de señora. ¿No creen, chicos? Yo lo digo por el peinado. Parece una señora. Pero bueno. ¡Le quitamos 100! ¡Oh, soy muy poderoso! Men, de un golpe ya les quito 100 de vida. Esto no tiene sentido. Soy el más poderoso del planeta. ¡Uy! Me da gola. No me hace ni cosquillas, men. Chao, bro. Pero miren cómo quedó la señora. ¡Hasta la próxima! ¡Uy! No alcanzó a salir la señora. Se quedó allí. Pero bueno. Lo logramos, chicos. Voy a mejorar mi vida ya. Y ya estoy a punto de llegar a 400 de vida. No puede ser. Y el poder también lo mejoramos un poco. Miren. Esta piñata la vamos a derrotar, amigos. Eso es una piñata. No me jodan, loco. ¡Uy! 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 ¡Pum! ¡Vamos! ¡Prum! Con un golpe más falleció. Chao. ¡Eso! Rompimos la piñata. El bonus de nivel. Y me dan, creo, más dinero, ¿no? Me dieron 800. Y me dan un tesoro, amigos. Con una super especial mega slap skin. Tap para intentar utilizar el mega slap. ¿Es un poder especial de slap? ¡Oh! La tira volando. No me lo puedo creer. ¿Lo reclamamos? ¡Claro que sí! A ver, chicos. Miren. Ahora tengo la super slap poderosa, en teoría. Pero voy a mejorar mi vida, ¿no? Ahora para llegar a 400. Ya tenemos 400 de vida. ¡Vamos a quitarle! ¡Prum! Ahora le quitamos mucho más, amigos. A ver. Tengo una buena skin. Me ha gustado esta skin, chicos. Me siento muy poderoso ahora. Pero no me quitan ni... No me hacen ni cosquillas, amigos. Un golpe más. Ya falleció este tipo. ¡Vamos! No me saca ni sangre ni nada, men. Bueno, sí. Ahora me dejó medio mareado, pero tranquilo. ¡Prum! ¡Oh! Estoy super poderoso. Es que de verdad es Degoman el más poderoso para las cachetadas. ¡Nivel premium! Me dan 3.000 de dinero por luchar con este japonés. O asiático. Vamos a darle. Vamos a pelear, pero hay que ver otro anuncio más. Y este anuncio es de un juego como de Minecraft, ¿no? No sé. Ya empezamos, chicos. ¡Ay, no! Le quité 100. ¡Uy! Es poderoso este tipo, ¿eh? Es poderoso porque tiene casi la misma vida que yo. Y me va a quitar como 100 mínimo. Me quitó 90. Me quitó 90. Pero tranquilo, si podemos... ¡Eso! 139. ¡Perfecto! Le quité el máximo. Y después, si le doy el máximo de nuevo, creo que de una lo derroto, ¿eh? ¡Uy! Me quitó 85. ¡Uy! Es poderoso, chicos. ¡Uy! ¡Le quité! ¡No! ¡Le di de una! ¡Qué poderoso el tengo, chicos! Miren. Y reclamamos mil de dinero, pero lo vamos a multiplicar por cinco. Es que tengo que ver como 10.000 anuncios, chicos. Pero para hacerme más poderoso, lo voy a ver nada más. Por eso. Por eso voy a ver este anuncio. De que soy un prisionero. No sé qué clase de juego es este, pero yo lo veo. A ver, reclamamos 5.000. Ya tenemos 6.000 de dinero. Vamos a darle. Mejoramos la vida. Mejoramos poder. Vida. Poder. Vida. Poder. Miren. Miren, miren, chicos. Ya estoy en 500 de vida. Y 200 casi tiramos. ¿Lo mejoramos de nuevo el poder? Mejoré de nuevo el poder, chicos. Quito 200 y tengo 500 de vida. O sea, soy el más poderoso de la historia. Mira, mira, mira. ¡Pum! Le quitamos la mitad de vida de un golpe, bro. Y a ver, este tipo, ¿cuánto me quita a mí? Silencio. Y me quita 140. Bueno, igual quita bastante, chicos. Es que todos los demás igual se ponen poderosos, chicos. Yo me pongo poderoso, pero ellos también. Le queda 18 de vida. Ahí me va a dar. Vamos, vamos, vamos. ¡Pum! Y cosquilla, loco. Chao, te me cuidas. ¡Pa' tu casa, bro! Lo logramos, men. Soy el más poderoso de la historia. Estamos derrotando a la gente así sin más. Y ahora toca un nivel de tesoro. Vamos a ver el nivel de tesoro, chicos. Que es destruir una sandía. Es en serio una sandía bomba. ¿Qué es esto? ¡Pum! Eso. Mira, mira cómo rompimos la sandía, chicos. Está difícil esto. Ahora se mueve más rápido. Mira, le quito 200 de una. ¡Pum! Vamos a romper la sandía, amigos. Demostremos nuestro poder. Y ya no queda sandía. ¡Pa' tu casa, sandía! Un aplauso para Dego, el más poderoso. Yo sé que soy el mejor. Y miren, ¿ahora qué me da el tesoro? ¡Una skin de médico especial! Y ahora me da un super poder de una mega super slap. Vamos a ver cuál es la slap, amigos. Ahí me da. Mira, mira. Un super slap. ¡Oh! Y me hace volar el golpe. La cachetada, ¿no? Slap es como cachetada. Supone que es un super poder. Pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué, chicos? El otro poder nunca me funcionó, amigos. No sé cómo se utiliza el super poder. Creo que hay que ver un anuncio de nuevo para hacerlo. ¿Cómo? Mira, a este le quito 200 y algo. Te me cuidas, loco. Pero este se ve que tiene fuerza. Aunque tenía 500 de vida, me quita lo mismo. No, espérate. Yo le quito como 200. O sea, él me quita 140. O sea, yo todavía estoy muy poderoso, chicos. Miren. Ya no le queda nada de vida. De tres cachetadas ya valen verdura. A ver. Uy. No, es que igual me hace daño, amigos. ¡Ya está! ¡Chao, señor! ¡Para su casa! Ahí quedó. ¡Hasta la próxima, dulces sueños! Vamos a ver. Reclamamos el dinero. Y voy a mejorar mi... Bueno, es que esta publicidad... Me desconcentra en la publicidad de estos juegos, chicos. Mira, le voy a mejorar la vida a mi personaje. El poder también. La vida lo tenemos en 550. Y el poder lo tenemos en 230. Miren este guapetón. ¿Por qué osas luchar contra mí, amigo? ¡Chao! Mira, mira. Casi lo tiramos de la tarima. Casi, casi lo echamos, loco. Ya a ver. ¿Me dice silencio? ¡Pum! 180. No quitan tanto, chicos. Te falta, te falta. ¡Potencia! ¡Oh! Mira ese fue un nuevo poder, amigo. ¿Viste cómo le hice? A ver. ¿Me va a golpear? Nada, ni cosquillas, amigo. Esfuérzate para la próxima, crack. ¡Chao! ¡Pum! ¡Oh! Salió pero lejísimo, chicos. Soy el más poderoso de este juego. De las cachetadas. Deja tu link para más. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!